Mi niña ¿Qué te pasa? ¿Qué te gusta? ¿Mi novia? ¿En serio? No lo hagan en su casa Yo veía mucho a Los Ángeles de Charlie Me encantaba ¿De pequeña? La veía en bucle, estaba obsesionada Pero no era para niñas pequeñas Los Ángeles de Charlie, me encantaba Sí, bueno, está genial, así está Y luego la que me marcó, León el Profesional Oh, buenísima Uy, uy, uy Me agarraste Me está dando un blanco A ver, ayúdame Bueno, Breaking Bad Está de Netflix, pero no es de Netflix Ahí yo también estoy de acuerdo Breaking Bad la vi hace poco, Serion Hostia No, yo quiero que no No, o sea, sí, obviamente Me encantaría que fuese Jacob Elordi Pero me haría ilusión ¿Quién? 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 No, voy a decir que yo No voy a mandar a decirte a nadie Me digo a mí misma Te sacrificas Me sacrifico yo por el team, obvio Es que claro, ¿qué digo? Voy a quedar mal con alguien seguro En realidad somos bastante profesionales Y sabemos un poco Hay veces que a los tres Cuando nos juntamos los tres Se nos puede olvidar un poco que estamos rodando En plan, hacemos muchas bromas y tal No diría que nadie se porta mal Estar en el metro y que alguien te pida una foto Y que todo el vagón te mire Tarantino a lo mejor Lo mismo A ver, yo creo que sí, Tarantino Lo hemos dicho antes a Valeria y Dana Sí Valeria y Lu Mary Streep Pues no lo sé Porque yo no me veto en mensajes Tampoco te digo Entonces yo no lo sé En Carnaval A veces en Brasil Llevamos las espumas estas ¿Sabes? De tsss No sé cómo descubrió mi dirección Y puso ahí Yo vivo en un balcón Que se ve la calle Entonces escribió en el suelo En el piso así Como Andrea, te amo No sé qué Gigante Y yo pensé Cómo descubrí mi dirección Y cómo ha escrito todo esto Pero muchas gracias Muy bonito A mí ayer a la entrada del festival Gritaron La gente que se ponía a pedir fotos en la puerta Gritaron ¡El del príncipe! ¡El del príncipe! ¡Ah! Ayer a mí me dijeron ¡Es Georgina! ¡Es Georgina! ¡Pero esta no es la de Cristiano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué más? Eh... Harry Potter Porque es que siempre hago maratón con mi hermano En Navidad ¿Me lo habría visto? Sí, si tenemos unos días libres Siempre hago como maratón de Harry Potter Yo creo que el diario de No Me lo habré visto como ¿Sí? Nunca he visto esta peli ¿No? No Es que yo estaba enamorada de Ryan Gosling No sé si es la mayor pero una de las tantas porque me han retado muchísimo Porque yo en ese momento iba al colegio y mi novio de ese entonces iba a la clase conmigo Nos dábamos besos Y la profesora de matemática nos retó pero muchísimo Belente Un beso gigante Nos retó muchísimo Y yo encima saltó de contestarle ¿Qué te pasa? ¿Qué te gusta mi novio? ¿En serio? ¡Le juro! No estoy orgullosa No lo hagan en sus casas Yo tengo mi mejor amigo toda la vida No puede ver la serie Le es muy raro Muy marciano Y muy extraño verme en una pantalla Entonces no la ha visto Ni la quiere ver No puede Es divertido Pero en plan bloqueo emocional Yo que sé A lo mejor algo de la ropa Me han podido comentar algo Que sabiendo como soy yo Verme así En la ropa a lo mejor Alguna broma o algo Y cómo has hecho para ir así Qué fea estaba Yo que sé El pendiente de la angostina Eso me lo has dicho tú Pues mira tú Sí El pendiente El aperitivo Tiene un primer plano En la cuarta temporada Que tiene un pendiente Que es un langostino así de oro Y una aceituna De vermú Era yo un aperitivo Lo que está a foco es el langostino No estaba su cara Fui un aperitivo Pues mira Hay una cosa que cuando me enfado O cuando Hago una emoción así un poco más fuerte Tiendo mucho a abrir los orificios nasales Entonces me rayo un montón Porque me veo como esto muy abierto ¿Sabes cosas que solo tú te ves? Porque luego igual no se aprecia Pero me pasa desde pequeño Que cuando me enfado o algo así Siempre tiene nada ¿Por qué me tocan tan complicadas? Uy mi amor En tantos lugares Como en alguna conversación entre dos personas Que me interese saber lo que está pasando ahí Pues no lo sé Me colaría seguramente en algún sitio donde Hubieran reuniones así Donde se hablará de cosas muy importantes Para enterarme de todo Como alguna oficina Alguna oficina así como importante En Genova Qué inteligente En la serie del PP A Chimo Cicholame Ramón Salazar me pegaba muchos gritos Porque le ponía muy nervioso Que entre tomas Yo soy muy payaso Entonces el equipo Me hacía como un círculo Y yo en medio Puedes dejar hacer corrillos Es que la gente está trabajando Maruja Es que me juzgo mucho yo cuando me veo Bueno cuando lo hago bien O sea cuando Cuando de repente veo una secuencia Y digo Bien La has hecho bien esta Nunca negué a rodar nada Yo creo Si hay una excusa Y si es para la trama La haría Sabes como Si explica todo muy bien No veo problema Que podes con todo mi amor Con todo Nunca te lo olvides Cariño no pasa nada Guapa Cariño me han cogido a los niños Todo está bien Todo pasará No Te toman las peores Mira no me arrepiento de nada De mi carrera Porque creo que he aprendido De cada uno de los proyectos Y que cada uno de los proyectos Me ha traído cosas nuevas O sea me alegro De como haber entrado en élite Habiendo podido hacer un poco De cosas ¿No? Antes como para poder equivocarme mucho Porque ahora miro cosas De cuando era más pequeña Y digo La monstruidad me parió Pero sí Me alegro en ese sentido Que no hable por hablar Que no hable al pedo Que no me apure para hablar Porque está el texto Que hable cuando tenga que hablar Y lo sienta De esa manera Hombre y por supuesto En Alaska En Alaska que es de donde vengo Seguro que sí Un montón de sitios Depende de donde vayas De que círculos te rodees Por ejemplo Yo que sé Las salidas del cole De la universidad Intento esquivarlas Siempre he dicho Que olubo Cayetana No Lo que más odio En el fondo Tampoco lo odio Porque bueno Aprenderá de ello Y hay que tener defectos Y creo que es Su dependencia emocional Hacia los demás Hay que tener defectos Como leitmotiv Bueno Yo creo que Iván a veces Tiene puntos De No de maldad Pero Cosa que no haría Yo André Pero sí que hace Iván A veces no hace falta Tener una relación Tan intensa Con una persona Que lleva otra relación Con otra gente No sé ¿Sabes? Carla Mi niña Carla y Manu Mis amigos No, no Estoy bien No, es verdad Refugiarme en mis amigos Hacer yoga Meditación Pilates Ahora se ha apuntado A yoga Pilates Yoga Pilates Meditación Es una señora Estoy atiendo las tres cosas Martina, ¿qué haces? No, es que tengo mi clase De pilates Venga, venga Que va a estar feliz Viviendo su vida Sin como Más relajada Sin peso Y sin preocuparse mucho Con rótulos Etiquetas Lo que sea ¿Sabes? Como viviéndolo Sus sentimientos ¿Sabes? Es que Clau ha sido mi cómplice de todo O sea, es que entramos juntas Lo hemos vivido todo de la mano Y ha sido mi compañera de él Ha sido mi compañera de camerino Además, o sea En ese camerino han pasado muchas Y tantas Han pasado muchas cosas Y tantas Sí, sí, sí No lo sé Yo sí, escritora O sería algo relacionado O sea, es que no lo quiero ni pensar Pero Sería profe Pero sí, algo relacionado con el arte Es una profe Me gusta mucho el arte Entonces, tiraría por una disciplina artística Yo lo veo muy bien No voy haciendo otra cosa No me veo haciendo otra cosa Pero La verdad que a mí me encantan Los deportes De hecho Antes de empezar con todo De actuación Quería ser jugador de tenis Era federado y todo Jugaba bien Me apuntaba a torneos Lo ganaba, lo perdía Y me encantaba Pero luego me metí en esto Y 100% ahí Ay, me he hecho un montón He hecho un montón Porque estoy bastante loca Irme Cambiarme de ciudad Bajar A dar una sorpresa Estas cosas Luego se me pasa Pero lo hago Bueno, sobre todo Cuando está como en este lugar Como tan Perfeccionista Repelente Mari Mandona Creo que No solo yo Sino que Mucha gente le daría una hostia A veces Una paliza A Ari Siempre que salimos Por ejemplo De fiesta La pasamos muy bien O mientras estamos rodando Como nos llevamos muy bien Y son muchas horas juntos No la hemos visto todavía Pero ha sido la más difícil Con creces Y fue difícil No porque la escena suponga Sino porque yo estaba En una situación De salud complicadilla Tenía que hacer mucho esfuerzo físico Y no podía Entonces fue duro Me cuidaron mucho Cuando no te responde el cuerpo Y tienes que estar ahí Ahí Y te da rabia Porque la gente te dice No, no No hagas esto Y yo como No, tengo que hacerlo Porque esto Tiene que ser así Yo que soy muy autooxigente Pues fue dura mentalmente también Como su entusiasmo Sus ganas Como sueña Es lo que más me gusta Que sueña en grande Créeme que hay otras escenas Que igual no pueden parecer Tan difícil Que son más difícil Las del sexo al final Estamos tan concienciados ya De que es Son las fáciles Sí A mí me preocupaba mucho Antes de rodarla Y una vez que ya estamos ahí Metidos Con todo el apoyo Que tenemos De la gente De producción Que deja todo Mucho más sencillo Y fácil Te voy a decir Que lo más complicado Es esperar Entre tomas Puede ser En bolas Bueno a ver Lo difícil Es como estar tranquilo Pero creo que es una cosa Que pasa más Como con las primeras Secuencias de sexo Al final En realidad Como con el sexo De verdad Total Bueno no tiene nada que ver A ver no tiene nada que ver Aquí la gente se va a pensar Obviamente Pero quiero decir En tema confianza Claro En tema confianza contigo misma De estar pues eso Expuesta Es una coreografía Y es todo muy preparado Y muy técnico Y ya está Es importante el círculo Que haya O sea como Como esté el equipo Si tú te sientes bien Y te hacen sentir cómodo Es muy importante Que puedas tener comunicación ¿Sabes? Si ese día Pues no te va a apetecer ciertas cosas Porque lo puedas decir Claro Y eso es una cosa Que en un litro se puede hacer Y se agradece mucho Claro Gracias por ver el video Gracias.